¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Pues vean donde me encuentro. Estoy en uno de los canceles que se supone ya estaban libres por el problema que hubo. Que junté a los pollitos, sacé a las mamás y así. Pues ya tenía los canceles libres y vean con la sorpresota que les vengo otra vez. Y es que, no sé si recuerden, pero las primeras gallinas cloacas que tuve en esta temporada fueron Popesa y Tushi. Y ella es Tushi. De hecho, los primeros bebecitos que sacó están en el cancel de hasta allá, al lado del cartón. Tengo a todos mis pollitos. Acá está Doña Griselda, ya muy próxima a ser mamá oficialmente. Pero sí, los primeros bebecitos que sacó ella están allá. Todavía ni siquiera los dejo libres en el gallinero. Y ya, como que se le ocurrió que era muy buena idea volver a ser mamá, que se me encrueca. Entonces, como tenía estos canceles libres, pues la metí en uno de ellos. Y le puse uno de los nidos grandes, como el que tiene Griselda. Vean, ya los estoy empezando a usar. Lo malo es que dos nidos no me caben en el mismo cancel. Pero bueno, aunque sea uno está bien. Y pues sí, esta es la buena noticia. Porque como saben, tenemos buenas noticias y malas en este canal. Aquí pasa de todo. Y bueno, pues como pueden ver, está pero si bien hueca. O sea, no es como que lo dude. Ella ya está 100% echada. Le puse sus huevitos, la verdad desconozco. No me acuerdo cuántos huevitos le puse. Ahorita recién se paró porque le traje alfalfa. Y desacomodó un poco los huevos. Pero ella ya ahorita los va a volver a acomodar. La verdad no recuerdo cuántos huevos le eché con todo este meri que tenga y que hubo. Ya se me olvidó cuántos le puse. Le puse yo creo que unos 10. Y bueno, por ahí se le alcanzaban a ver sus huevitos. Pero ella se acomodó. Y como pueden ver, me encuentro adentro del cancel. O sea, toda yo estoy adentro porque vean quién es la que anda ahí. Pues sí, como pueden ver, es Poi. Y ya saben, esa Poi quiere meterse. Entonces por eso le cierro totalmente. Y bueno. Ay no. Con todo esto que pasó, la verdad ni puse atención el día en el que se encruecó. No, pero yo digo que ya va a ser tiempo de hacerle la ovoscopía. Para que chequemos cómo van los huevitos de... Ya se me fue el avión. De Tushi. Sí, para que chequemos cómo van los huevitos de Tushi. Yo creo que ese sería el próximo video. O no sé qué salga primero. Si el nacimiento de los griselditos. O la ovoscopía de Tushi. Pero pues sí, como pueden ver. No paramos de gallinas cluecas en este canal. Ya no sé qué hacer. Fueron un montón en esta temporada. Ha sido la temporada en la que más cluecas se han puesto. El año pasado. Que igual lo documenté en el canal. No tuve tantas cluecas. Si quieren checar esos videos. Pues váyanse a videos súper súper pasados. Donde de hecho nacieron los pollitos. Que ahora son mis gallinas más grandecitas. Esa que se va metiendo. Es de las gallinitas. O de los pollitos que nacieron en la temporada pasada. De gallinas cluecas. Del Kinder Loco. Pero pues sí. Muchos me preguntan. Y quiero aclarar. ¿Cómo le hago para tener tanta gallina clueca? Y bueno. Es que no hay como que. Un. Pues. Algo que hacer. O sea. No es como que yo les diga. No. Pues encierra tu gallina. En un cancel. Con huevos. Y no la dejes salir. No. Porque. Eso no funciona. O sea. La gallina solamente se estresaría. Querría salir. Porque ella no se siente lista. O no quiere. Yo. Realmente no hago nada. Más que brindarles. Una buena alimentación. Les vario el alimento. Les doy tanto su maíz quebrado. Como. Vean la chismosa de. Tongo lele. Les doy su maíz quebrado. Les doy el alimento. De super yema. Que les. Mostré en videos pasados. Les doy su alfalfa. Y si no tengo alfalfa. Voy y les busco dientes de león. Y luego les hago un video sobre eso. Y les traigo. Su mixtura verde. O sea. El chiste es que. Todo el tiempo. Les estoy dando cosas diferentes. Además de su agua fresca. Siempre. Y pues. Como pueden ver. Aquí en el gallinero. Tienen buen espacio. Además que. Si yo tengo tiempo. Y puedo estarlas revisando. Las saco a pastar. Siempre y cuando esté yo presente. Porque cuando. Antes los sacaba a pastar. Sin que yo estuviera presente. Y se me perdían. Había problemas con perros callejeros. Y así. Entonces. Desde esa vez. Solo las saco a pastar. Si estoy yo presente. Entonces. Pues como quien dice. Les doy una vida. Libre de estrés. Con alimento. Siempre disponible. O sea. Mis gallinas. Siempre siempre se duermen. Con su buchito lleno. Jamás jamás. Las hago pasar hambre. Siempre están contentas. Se dan sus baños de tierra. Si hace mucho calor. Les echo agua en la tierra. Para que se refresquen. O sea que. Yo. Las trato de mantener. Como reinas. Y ellas simplemente deciden. Cuando quieren echarse. Y ya. O sea. Yo nada más les pongo los huevitos. Entonces. Pues. No hay algo que yo les pueda decir. Saben que hagan esto. Para que su gallina se encrueque. Porque. Si la gallina no quiere. No se va a encruecar. Ya es como que. La decisión de ella. Y como les digo. Todo depende de cada gallina. Hay gallinas. Que si se encruecan. Super fácil. Por ejemplo. Ella. Que ya lleva dos veces. Clueca. En la misma temporada. O hay gallinas. Que jamás encruecan. Que no les gusta. O. Que no tienen. El gen de mamá. O que se yo. Pero. Hay gallinas. Que de plano no quieren. Y hay gallinas. Que si quieren. Y les encanta estar cueca. Por ejemplo. Griseldita. Es mamá primeriza. Ella jamás había estado cueca. Y véanla. Es una buena mamá. Por lo que yo veo. Y Tushi. También es una buena mamá. Y. Y vean. Ya son dos veces. Entonces. Pues lo único. Que yo les podría. Aconsejar. Es simplemente. Denle la mejor vida. A sus gallinas. Y si sus gallinas. Tuvieron. Bien. O vienen de familia. De gallinas. Que se encruecan. Seguramente. Se van a encruecar. Porque eso también. Es otra razón. Muchos de ustedes. He visto. En el grupo. En el que administro. Si te quieres unir. Se llama. Gallinas como mascota. Bueno. Ahí publican. Mucho sus gallinas. Y veo que tienen. Gallinas. De las coloradas. Esa raza de gallina. Si la quieren buscar. Se llama. Rock Island Red. Esa. Esa. Esa raza de gallinas. Es específicamente. Para postura de huevo. Digamos. Que en su genética. Está. En que pongan. Huevo. Y huevo. Y huevo. Y jamás se encruecan. Pero. Han pasado. Casos. Como que extremos. En los que si se encruecan. Entonces. Es muy raro. Que esas gallinas. Se encruecas. Pero si se llegan a encruecar. Por ejemplo. Mis gallinas. Son raza Brahma. Y la raza Brahma. Es súper buena mamá. Por eso. Es que yo estoy teniendo. Pues tantas gallinas. Las cuecas. Porque aparte. Las otras. Por ejemplo. Griseldita. No es raza Brahma. Ella es criollita. Porque pues ya se combinó. Con pinacate. Y alguna otra gallina. Pero. Pues tiene. Digamos. Un poquito. La descendencia. De gallinas. Que se encruecan. Entonces. Eso también. Tiene mucho que ver. Tú tienes que ver. Como que más. Pues si. De dónde trajiste tu gallina. Si la abuelita. O mamá de tu gallina. Se encruecó alguna vez. O así. Entonces. Es probable. Que tus gallinas. También se encruequen. Pero. Pues como le digo. Ya depende de la raza. Por ejemplo. Poi. Mi Poyoclitos. Ella es. Raza. Ay. Ya se me pasó. ¿Cómo se llama? Esperen. Dejenme acuerdo. Ah sí. Ya recordé. Poioclitos. Es. Raza. Lehorn. Esa. Es una raza. 100% gallina. Ponedora. Esas gallinas. Así nacen. Destinadas a poner. Muchos huevos. De hecho. Esa raza. Es la que se utiliza. Para. Pues sí. Para sacar los huevos. Que todos consumimos. Y que compramos. O que compran. Yo ya no compré huevo. Pero que llegan a comprar. En la tienda. De los de México. Me. Me. Entenderán. Algunos huevos. Dicen San Juan. Bueno. Pues todos esos huevos blancos. En general. Todo el huevo. Que venden en la tienda. En la tienda. Procede. De estas gallinas. Razas. Lehorn. Que jamás. 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 Se van a enclecar. Por lo tanto. Poicito. Jamás. Se va a enclecar. Y si se llega a enclecar. Sería súper raro. Pero bueno. Pues hasta aquí este video. Solamente quería informarles. La buena nueva. De que mi queridísima. Tushi. Ay ay ay. Anda. Anda brava. Anda brava. Ya no te molesto. Ya no te molesto. De que mi gallinita. Se le antojó ser mamá otra vez. Y bueno. Entonces. Estén pendientes. Porque no sé qué video va a salir después de este. Si. La ovoscopía de ella. Que yo creo que ya me lo voy a hacer. También para no hacerla tan tarde. O los nacimientos de Griseldita. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Y los pequeños consejos que les di. Y muchas gracias por seguirme. No puedo creerlo. Ya llegamos a los 40 mil suscriptores. No puedo creerlo. En serio. Gracias por tanto apoyo. De verdad. Me da mucha alegría. Espero que les gusten mis videos de mis gallinas. Y bueno. Nos vemos para un próximo video. Bye.